Pero me he venido al santuario este, donde estaba la bestia clérigo, que deberíamos haberla dejado vivir porque ya se había calmado y no sé volver a los varios días, pero estuvimos descansando aquí y haciendo que pase el tiempo y la bestia clérigo no hacía por mediar palabra. Así que he considerado divertido el venir aquí a intentar reventar a este. Este es bastante tocho, el fiel de la hoja Nigi. Y pues quiero su espada, este man teóricamente nos debería dar su maldita espada, pero lo que nos daba es una paliza. El Mimic no debería usarlo, eso ya lo sé, porque estamos bien de nivel ya, pero nunca está de más una ayudita. Para Loretta tampoco debería haberlo usado. Pero bueno, ya que lo tenemos y son opciones que te da el juego, pues la usamos. La última vez que lo intentamos creo que el Mimico no estaba ni la mitad de fuerte. Cada golpe nos quita media vida. No sé si tengo la otra espada, debería probarla. Vale, lo que voy a hacer, me he puesto curación para poder curar al Mimic. Vale, lo cual es interesante. No puedo usar la tocha porque no tengo suficiente nivel de C. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, como veis, se nos está liando. Muchísimo, además. Todos los viales a tomar por culo. Vale, le está dando ahí venenito. Curación del Mimic, gracias. Joder, con el terreno, macho. Ala, ya no tengo curaciones. Qué bien. A ver, Mimic, pega. Ya estaría, por fin. Enemigo abatido, duro de cojones. Y nos da la hoja negra de gárgola. Y la alabarda. Yo creo que la alabarda no la daba. O la daba otro. Pero bueno, eso es como has tenido suerte. ¿Veis? Todos los estos a la basura. Vale, me la voy a poner. Para ver qué hace. Espada a un regio. Esta es la que nos daba el lobo, ¿puede ser? No. Esta. Vale, nos pide 22 de fe. Me cago en la leche. Esta tiene un arte que mola un montón. Que hace, bueno, hace el ataque que hace la gárgola, ¿no? Se pone la espada en llamas. Y más o menos como la espada de viento del Darsus 3. Pero bueno, la voy a quitar. Qué desilusión. Gracias. 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 Gracias.